Por estas hamburguesas la gente hace fila, pero cuando Gio y Yui comenzaron a venderlas solamente tenían deudas, no tenían ni para el mercado. Poco a poco fueron creciendo, hoy tienen dos locales, generan más de 60 empleos y nos han contado cuál ha sido su secreto para crecer como una pareja emprendedora ejemplar. Bienvenidos a esta entrevista, quédense porque de seguro les va a inspirar, les va a encantar y aprenderemos mucho de lo que es hoy La Gloriosa. Nosotros iniciamos en segunda semana de cuarentena total, como te comentaba anteriormente, por necesidad, literal pues no teníamos para el mercado, teníamos muchas deudas, teníamos pague diarios, anteriormente La Gloriosa, teníamos un restaurante de almuerzos donde pues sobrevivíamos, gracias a eso no se iba bien, pero vivíamos el día. A raíz de la pandemia el restaurante se acabó, porque pues nuestros clientes eran personas de oficinas, salones de belleza, tiendas y pues al estar todo cerrado no hay clientes. ¿Qué vamos a hacer? Entonces él dijo, ¿pero qué? Lo de los geles, yo le dije ya todo el mundo está vendiendo geles, no va a resultar. Yo le dije, haz tus hamburguesas, es lo que tú amas, eres apasionado, porque yo no es que sea cocinero, pero a él cuando hace algo lo hace con pasión y con ganas. Mi pasión es la hamburguesa, porque mis padres me enseñaron esa, pues la cultura de la comida rápida, ellos tienen un negocio de comida rápida, sacamos caramanga, y mi pasión siempre fue la burger. Entonces pues yo era como que vamos a hacer asado de hamburguesas con la familia, y pues Judy me dijo, amor, no tenemos para el mercado, por favor dile a tu papá que nos preste 200 mil pesos para iniciar, y ahí empezó toda la historia. Mi esposa me dijo, pues amor, lo peor que puede pasar es que nos comemos las hamburguesas, pero teníamos que lanzarnos al vacío porque no teníamos más opciones. En el caso mío, yo lo que hice fue todo el tiempo investigar, evolucionar, prueba y error, yo le llamo a eso hacer laboratorio, yo le hacía muchos laboratorios a la carne, al pan, a todo lo que compone la burger, y fue evolucionando, me enfoqué demasiado en el producto, y pues el resultado fue increíble. Ustedes se imaginarán con 200 que compramos, pues sí, dos paquetes de pan, 10 libras de carne, medio bloque de queso, medio bloque del otro queso cheddar, bueno, en fin, hicimos un plantecito, y empezamos los dos, me acuerdo que un tío de Gio nos prestó el asador, el asador que uno usa en la casa para asar las carnes, porque él sí en principio dijo, si las hacemos, las hacemos al carbón, si no, no hago nada. Nosotros teníamos una base de datos en WhatsApp de los clientes del restaurante, y mi esposa, pues dijimos, vamos a hacer un flyer ahí en el celular, hicimos la difusión, y nosotros arrancamos un viernes, vendimos 20 hamburguesas, el sábado vendimos 30, y el domingo vendimos 3, ¿sí? Y ahí fue como iniciamos, entonces ahí fue donde yo le dije, amor, no podemos depender, pues, de esa difusión que tenemos, yo empecé a investigar también por YouTube, en Facebook, cómo puedo hacer publicidad paga, y al otro fin de semana le pagué 20 mil pesos, y empezamos a darnos a conocer, ya que en esos momentos había también varios negocios cerrados, varios establecimientos de hamburguesa, y yo vi una clara oportunidad para lanzarme al mercado y para que nos conocieran. Empezamos con un voz a voz muy bonito, empezamos, familia, conocidos, amigos, a recomendarnos, y también los que iban llegando, los clientes nuevos que definitivamente iban llegando, iban recomendando, conocimos unas hamburguesas bacanas, y empezó a regarse como ese voz a voz, y empezamos a tener, como al primer mes ya, un crecimiento bueno. Yo le decía a mi esposa, yo le decía, amor, si vendiéramos 50 hamburguesas al día, haríamos para el arriendo y para comer, y ese era el sueño que yo tenía inicialmente. No puede faltar la tartarita. Nosotros arrancamos en una habitación, yo lo que hice fue adaptarle gas, instalé un lavaplatos industrial que teníamos arrumado, lo instalé, fui muy recursivo con lo que tenía, y una parrillita que era la de los asados, esa la más pequeñita de todas, ahí fue donde empezamos, sin extracción, sin nada, fue muy duro, fue muy difícil. El primer día, yo dije, teníamos que aprender el carbón, ya teníamos pedido, y el humo le pegó en los ojos y empezó a llorar. Y él me decía, no llore, porque es que para mí era muy duro, porque él me ponía con un ventilador a que le echara brisa al carbón, y claro, yo me chupaba todo el humo y chille. Yo le decíamos, no llores, no llores, porque esto es pasajero y teníamos que pasarlo. Como a los 15 días, yo me conseguí, pues mi papá me regaló un ventilador, un axial, yo lo mandé a reparar y lo instalé en la ventana, coloqué la parrillita al lado de la ventana y pues ya el humo se iba por la ventana, porque de verdad fue bastante complicado, el ambiente era pesado por el humo. Inicialmente teníamos un lema muy bonito y era que no somos un negocio de comidas rápidas, sino solo vendemos buenas hamburguesas. Entonces era la clásica, la doble y la triple, y se le agregan adicionales. Tenemos tres opciones de pollo, tenemos aguacate, tenemos piña asada, tenemos merda de tocineta, y esos adicionales han ido incorporándose a la carta a medida que hemos venido creciendo. Y el valor agregado que tenemos fuerte es eso, que no congelamos carne. Acá en todos los días hay producción. En ese momento era puro domicilio, un amigo estaba emprendiendo también una mensajería, entonces con él empezamos a trabajar. Los domicilios de por ahí cerca, mi esposa, ella estaba en la parte de ventas, ella, pues los vecinos pedían, a ella le tocaba salir corriendo a llevar las hamburguesas a los vecinos, incluso teníamos un vecino que llevaban los platos y le tocaba ir a recoger los platos y todo, y pues ahorita recordar eso para nosotros es nuestro mayor tesoro, porque fueron momentos donde nos tocó tener mucha tenacidad. Él y yo, pues en ese estrés, porque ya vendíamos 10, 15, 20 hamburguesas, y yo fritaba, yo empacaba, tomaba pedidos, pedían domicilios por ahí alrededor, y yo corra con las bolsas a entregar pedidos, o sea, era una locura. Ha sido increíble ver cómo en un momento, o sea, estábamos en un momento donde era difícil y empezó todo a alinearse para que saliéramos adelante, o sea, yo digo que fue dios, preciso, ahí en el mismo barrio, en el barrio Álvarez, desocuparon un local, le colocaron el aviso, nosotros llamamos, la señora hicimos buen feeling con la dueña del local, nos arrendó el local directamente, y ahí fue donde empezamos. O sea, fue como que las cosas se nos han ido dando de una forma muy natural, y nosotros hemos sabido entender de que tenemos que seguir saliendo hacia adelante, y ahí fue donde salimos rápidamente de la habitación al local, eso fue como a los dos meses. ¿Te parece al horno cuando empezó? Para los conocedores, para los apasionados de la brasa, esto es como un Ferrari, es una comparación muy increíble. Al local llegamos con miedo, porque estábamos todavía en cuarentena total, asumiendo un costo ya de un arriendo a un local. Llegamos pintando, tratando de organizar lo más bonito que se pudiera, y yo le decía a mi esposa que íbamos a vender solamente a domicilio. Pero ¿qué pasó? Que olía tan rico en toda la zona, que la gente llegaba preguntando qué era lo que vendíamos. Nosotros que hamburguesas, y la gente empezó a llegar a consumir, a pedir, a pedir la burger, y ahí también se empezó a regar la voz en ese sector. Yo al principio vendía 30 hamburguesas en la noche, y al otro día a esas 30 personas le escribía, hacía una postventa, todos los días, sagradamente, cómo te fue con la burger, cuéntame tu experiencia, qué tal, pum, 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 eso ayudó también, no creo. O sea, todos esos detallitos simples, ayudar. La gloriosa, porque una vez mi esposa estaba viendo un artículo de alguien, y dijo que se había comido una hamburguesa, una gloriosa hamburguesa. Entonces, pues nos parece un nombre muy bonito, es un nombre, pues, que genera grandeza, y pues, soñamos, soñamos y le colocamos el nombre. Aguacate. Ok. Croqueta de arveja, aguacatico. En ese sitio donde llegamos, en ese local, hicimos tres remodelaciones para tratar de ir creciendo, creciendo, creciendo. Cuando estaba Álvarez era muy duro, cuando era solo, porque yo y yo queríamos hacer todo. Entonces, trabajamos 17, 18 horas, dormíamos a veces un ratico, y decíamos, ¿será que esto sí es lo que queremos? Pues, sigamos dándole, dándole hasta donde el cuerpo aguante. Llegamos a un punto donde ya no teníamos dónde acomodar más mesas, y la cocina ya nos quedó pequeña. Y afuera, filas de, no te exagero, 40, 50 personas, muchos carros, mucho caos. La gente, pues, yo los entiendo, empezaron a molestarse, porque se le parqueaban frente al garaje, todo eso. Y empezamos con Judy a decir, bueno, vamos a hacer algo, porque, pues, el negocio está creciendo y no podemos tampoco, eso es como, nosotros lo vemos como cuando uno está elevando una cometa, que le pide a uno pita. Exactamente, y ahí apareció esta bendición, que es donde estamos ahorita, también fue una cosa de locos, y nos vinimos para acá. Esta es la casa, actualmente, se van a dar cuenta, pues, van a ver el proceso que vamos a tener tan hermoso acá. Este punto es muy bonito, porque jamás pensamos que primero íbamos a estar acá, y segundo, que íbamos a tener un crecimiento más agresivo, porque es que yo las cuentas que le hacía a mi esposa era, bueno, amor, seamos objetivos, las ventas se van a bajar en el Álvarez, la gente va a querer estar en cabecera, y, pues, allá despachamos domicilios, y aquí todo el punto. Pero lo que no sabía era que iba a ser como un volcán cuando explota, que llegamos a mucha gente más por la ubicación, y los dos negocios viven con fila y viven creciendo. Entonces, aquí llegamos a tecnificarnos nosotros mismos, con los recursos que nos iba dotando Valorusa, íbamos reinvirtiendo. Fueron más o menos cuatro o cinco meses en obra civil, no teníamos, como dice, conocimiento experto de línea de cocina, que también fue un reto. El reto del establecimiento también fue muy grande, porque no contratamos una agencia de diseño ni nada, sino que nosotros mismos quisimos colocarle nuestro toque a prácticamente a todo lo que hay. Le metimos arte, le metimos mucho color, mucha alegría, y definitivamente eso se siente cuando uno está aquí, en las instalaciones, cuando la gente viene. El fin de semana aquí pueden salir como 700. ¿En un solo día? Sí. En un sábado. ¡Wow! Pasamos de vender una habitación sin dinero prácticamente, a tener una línea de tecnificación hermosa, a tener un equipo de trabajo hermoso también. Actualmente tenemos más o menos 60 empleados, y ya sentimos que le estamos aportando. O sea, ya como que ese problema que teníamos de cómo vamos a comer, ya no está, y ahorita estamos enfocados en los muchachos, en que ellos tengan calidad de vida, condición de vida. La verdad, nosotros no seríamos nada sin nuestro equipo de trabajo. Nosotros los queremos, los adoramos, los apreciamos, y somos felices de que ellos ganen bien. Y lo más gratificante, créeme, es que a ti un empleado te llame y te diga, Doña Judy, me compré ya mi televisor. Doña Judy, ¿qué días les cuento algo así? Había una niña que se retiró, y antes de anoche llegó, me cogió, me abrazó llorando y me dijo, Doña Judy, volví, tengo ocho días trabajando acá, y ya llevo ahorrados 400 mil. O sea, para uno eso es lo más gratificante. Sí, que la mermelada levante acá un poquito. Nuestro baluarte, siempre lo hemos dicho con Gio, es nuestro hogar. Cuando empezó cabecera, todo era trabajo. Y hubo un momento en que yo dijo, ya no más, le vendo mi parte porque es que nuestra relación se está yendo al carajo. O paramos, o miramos qué vamos a hacer, o nos apalancamos, pero primero que todo es nuestro hogar. Y ahí nos mantenemos ocho años juntos, o sea, llevando del bulto literal. Esa es una doble carne con mermelada de tocineta, es para el carmío. Por Dios, por Dios. Mira, está muy, está muy, está muy, está muy, como hago para morder. Desde acá, que la brima es y por un ladito. ¿Acá? Sí, por donde quiera, a eso. Ah, tiene todo, mire eso. Eso es. ¿Y ustedes ya están cansados de comer hamburguesa, o cómo hacen ustedes? No, es una adicción. ¿Sí? Ay, Dios mío. Va. Va. Eso es. Eso es. Lo primero que tengo que decir es que la carne, al carbón, me hace entender por qué les hacen fila a ustedes acá. La hamburguesa de nosotros es clásica, sí, la burger clásica, son 180 gramos de carne. Todavía compramos la carne en la plaza de mercado porque nos encanta apoyar lo local, nos encanta apoyar lo mediano. Entonces, era la clásica, la doble y la triple, y se le agregan adicionales. Tenemos tres opciones de pollo, tenemos aguacate, tenemos piña asada, tenemos mermelada de tocineta, y esos adicionales han ido incorporándose a la carta, pues a medida que hemos venido creciendo. Nuestra casa tiene más de 80 años de historia. Es muy tradicional de aquí, de Santa Marta. En este momento he estado montando una nueva sede en Santa Marta, con un familiar, tenemos toda la expectativa allá, y ese va a ser como el primer pin fuera de la ciudad para darnos a conocer. O sea, el sueño de nosotros, de marca, es ayudar más a la gente, y generando empleo, y seguir llegando a más gente también con la hamburguesa. La gente que viene a La Gloriosa es feliz porque mira que es muy bonito, estamos en un sector muy bien ubicado, pero La Gloriosa es para todo el mundo, y eso me encanta. Aquí viene gente de todo tipo, de todo tipo, gente muy pudiente, gente que sobrevive con un mínimo, y me encanta eso. Siempre me ha gustado el negocio, me ha gustado el emprendimiento. Mi primer emprendimiento fue en un multinivel, cuando tenía 18 años, perdón, 20 años, y fueron momentos donde uno se hace también porque, pues, me decían cosas como que llegó el don nadie, llegó el empresario frustrado, cosas así, y en ese momento a mí me tocaba, pero no sabía que estaba haciendo una escuela muy buena. De multinivel, restaurante, sí, tuve otro restaurante, de almuerzos, lo cerré por mi responsabilidad, después otro restaurante, ese lo quebramos, y después otro restaurante, y también volví a ser quebró, porque pues yo antes estaba mucho más joven, y pues a veces yo decía, no, hoy no abro el negocio, y no lo abría, y en este mundo hay que tener, y más en el inicio, hay que tener mucha perseverancia independientemente del resultado, y mucha, mucho, tener mucha disciplina y saber hacia dónde uno va. Vivimos una etapa de envidia en la misma familia, y uno siempre cree que cuando uno tiene un emprendimiento, monta un negocio, lo primero que le va a ayudar a uno es la familia, y resulta que ellos son los primeros que quieren como apagarlo a uno, y es entendible, es entendible también, por las redes sociales, yo hacía, cuando hacía pautas en Facebook, me escribían como que, ustedes que se creen, por qué no venden promoción, porque pues, yo le aposto, nosotros le apostamos a un, a calidad precio, muy bueno, y no a promociones, entonces, me escribían para cuándo la promo, no, no hay promo, entonces, cómo quiere que pruebe su producto si no hay promo, cosas así, y que le tocaba, me tocaba como tener fuerza y decir no, o sea, estamos haciendo las cosas bien, porque voy a tener que vender con promoción. Le sale una mermeladita de tocineta, que también es una locura, si, y no puede faltar la tartarita, pues lo que hemos hecho es dar nuestra mejor versión, en todo, en producción, en la cocina, en el servicio, definitivamente eso se transmite, yo trato de transmitirle a mis muchachos todo el tiempo eso, o sea, de que ellos sean ellos, ellos mismos, que sean felices, que disfruten del espacio, que disfruten de su trabajo, porque al final, pues este es nuestro segundo hogar, ¿no?, el trabajo, entonces, yo creo que eso es lo que hace distinto a la competencia, y pues la carne, el sabor de la carne, es una completa locura, para mí explota cuando uno la muerde, un ejemplo, yo dejo de comer burger cuatro días, y cuando vuelvo y como, la disfruto mucho. Me preguntan, oiga, pero les está yendo bien, con estos dos negocios, ya están haciendo plata, listo, sí, la plata es chévere, mejora muchas cosas, pero créeme que la gloriosa se merece, que todo el mundo la conozca, esta historia de vida es merecedora, que mucha gente la conozca, y que la gloriosa llegue, o sea, en su máximo nivel, y que sea una gran marca, de verdad, a nivel nacional. Desde mi experiencia, pues la fórmula que nosotros tuvimos, fue enfoque, y definitivamente, hay que marcar la diferencia, marcar la diferencia, es encontrarse uno mismo, y pues, que nunca dejen de, no tanto decirlo, nunca dejen de soñar, nunca dejen de intentarlo, porque yo me he dado cuenta, y he hablado con personas, que me dicen, Dios, o sea, usted se ha quebrado tres veces, yo le digo, sí, pero realmente, cuando uno da ese paso, y se cae, uno aprende de eso, de ese error, para no cometerlo más adelante, lo que yo te decía, esos anteriores restaurantes, yo cometí muchos errores, y no los estoy cometiendo, en esta nueva etapa de mi vida, entonces, definitivamente, tienen que intentarlo, y seguirlo intentando, que créanme, que si lo hacen bien, en algún momento, va a salir a flote. Si te gustó esta historia, y quieres ver más historias así, no olvides suscribirte, y seguirme, en mis otras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!